Buenos días, ahora si vamos a la fecha esperada aquí vamos en camino al trabajito vamos a esperar al chofer que trae el camioncito que compramos, más que le bajé aquí el visor de la troca porque me pega el sol ahí pueden ver a media tíocha y se mira medio mal a ver si me deja ver ahí, creo que está mejor vamos a recibir el camioncito que adquirimos y compramos un 2019 Capacity para los que quizás no lo conozcan, son trocas especiales que se usan para jalar las trailas en las yardas en los puertos, las terminales en inglés le dicen yard squatters o yard goats son camioncitos especiales como dije aquí en California lo encontraba demasiado caro este lo encontré por internet en Ohio allá para el este del país bastante lejos, 2380 millas aproximadamente eran como 30 y tantas horas de camino bastantes horas de camino, vamos a bajarle al aire que está un poquito alto si este y pues ya no lo traen camino, ya me dijeron que ya viene en camino aquí como aproximadamente una media hora el camino desde el el jueves lo embarcaron, ay caramba el camino está cerrado el camino está cerrado aquí bueno vamos a voltear la cámara vamos a poner tiene el camino cerrado aquí no sé por qué que están haciendo ya tienen días estaban trabajando ahí aquí este pick up se quiere meter por un lado ya me pidió permiso así que vamos a esperar que se ponga la luz, la flecha que no la pueden distinguir ustedes acá estoy seguro que no, a ver ahí vamos a ver ahí está en roja la flecha pero como pega el sol se pone crítica a la situación que se ponga la flecha le vamos a dar la la oportunidad al pick up ese que se meta y arrancamos si les decía vamos en camino el chofer ya me llamó que viene en camino con el camión vamos a levantarlo primero Dios pensaba ya lavar mi troca primero pero pues está el camino cerrado se va a tener que aguantar tantito ah es más voy a ir al otro car wash que está por por acá esta pick up prácticamente no la muevo tengo como ahorita como unas 6 semanas que no la muevo 7 semanas y como andaba de vacaciones un mes pues menos está toda polvorienta si les comentaba que el camión aquí en California lo encontré pero demasiado caro el doble de precio y allá en en Ohio Sydney, Ohio para ser exactos me salió por mitad de precio incluyendo la traída y porque me cobraron bastante caro este carro de atrás desesperado pues si me están pidiendo pase acá como sabes lo que está pasando enfrente tranquilo sereno moreno que para todos hay si este con toda la transportación aún así me salió me salió por mitad de precio lo cual pues no no tiene ningún caso que yo pagara tanto dinero por por traer por comprarlo aquí en California solamente y de todos modos me iba a tocar pagar transportación mínimo de unos mil a mil doscientos mil quinientos mínimo mínimo porque estaba fuera de la ciudad y esos camiones no son para andar en carretera son camiones especiales como dije yo para estar fuera de la carretera son para mover los contenedores en las en los puertos son los terminales del tren es el mismo tipo de camión que yo uso para mover traerlas ahí en la empresa que trabajo en la compañía Nestlé si les comento que ahí vamos ya en camino a levantarlo es un 2019 Capacity ahí le estaremos estando un poquito más adelante ya que llegue al lugar de los hechos por lo pronto vamos a poner el teléfono a un lado que vamos a seguir manejando bueno lo tengo no me está estorbando pero lo vamos a poner en pausa y un ratito más vamos a a grabar cuando lo descarguen ahí esa es la cuestión bendito por ahorita viene llegando yo sabía que iba a traer una partial load iba a traer otra carga sobre su camión ahí viene ahí viene llegando el camioncito es el que viene atrás gracias a Dios ahí ahí viene llegando lo lo hizo llegar vamos a grabar vamos a grabar en grúa ha no 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 todo lo que ha hecho puedes usar el backup vamos a ver vamos a ver ahí viene el camioncito este es el que adquirimos en Ohio llantas nuevas serán recapiadas pero son en buen estado casi nadie da llanta nueva se mira entero se mira entero el camioncito vamos a hacer una oración por el tambien al recibirlo antes de ponerlo a trabajar por lo pronto le falta una lodera ya lo mire primer defectito ni modo se la ponemos aqui eso no hay ningun problema por lo pronto no se mira ni mojoso ni el tiradero de aceite si para el esta todo bien este es el poderoso que nos va a ayudar nos va a bendecir con el trabajito usted le va a poner la rampa dice para bajarlo no quiere bajarlo el quiere que lo baje yo eso no hay ningun problema mira limpio el camioncito mira muy limpio motor volvo creo como esta aqui para lavar una presion esta bien ah no son llantas recapiadas son llantas nuevas originales wow vamos a tomar en cuenta esto porque estas son las que vamos a esta si es recapiada no lo se nota no si son recapiadas retiro lo dicho si son recapiadas si 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 aqui ya la mire muy original deja ver no estas son recapiadas oh ya estas son capiadas que no hay que decir que es lo que pensaba parece tan bonito para ser real como original nadie da a ti original en el back en el frente no no ni siquiera en el frente no no they're recaps yeah oh shit the guy they got cheaper man yeah they can tell oh yeah well i'm right here i'm not i'm not in the street or high speed oh you inside yeah that's that's probably what they did i'm gonna put originals anyway when i don't i don't like recaps on the front yeah it's dangerous man yeah but you're not good no i only go 10 miles per hour yeah i can run out of them once they once i need a new tire then i put in or the original ones it was completely more easy without the ramps huh yeah i'm installing i'm just dropping and pull forward installing you drive back and get out this is the scratch he was talking about huh yeah no it's just like that i know yeah yeah he sent me a picture it was like that yeah yeah that's fine if anything happened it would say but we'll pick up like that yeah i know looks like a nice truck though seguimos vamos a ver dice que no se anima que lo baje a bajarlo él quiere que lo baje yo no le haces lo bajamos no hay nada que ver no ya trae sus lucitas aquí luces extras y lo que vamos a ponerle todavía suficientes luces ahí para que tenga su buena iluminación ahí está dice que ahí va a poner sus rampas para que yo baje el camión y luego ya le coge sus rampas le pago y se va a llevar otra carga si esta es la razón para que cobrar un poco más barato porque trajero en otra carga junto con el camión es la única manera de otra forma sale como 6 7 mil dólares una traída la manera de hacer lo mejor ahí está la cosa hasta un poquito medio tremendo esto porque está muy inclinado a los nervios para explicar ahí un poco de nervios pero no hay que hacerlo si hubiera sido mejor si hubiera un deck pero pues no hay aquí o lo voy a poner doble la rampa es más largo ah ok bueno ahí todavía cambio un poquito más estaba preocupado que de repente fuera a pegar la panza del tanque ese ese tanque de aquí que fuera a pegar en la en la en la en la de las calles pero no así no ahí cambia la cosa no tienen que hacerlo me gusta los zapatos que traen con casquillo en chanclas todo guandajo hombre pero bueno que sabe que raza será es como es turco este señor de turquía bueno un ratito salemos otra vez debemos a bajar esta cosa vamos a bajarlo ya está preparando las rampas a tocar subimos al camión y darle amigos viene la prueba de juego esta muy alta está muy altísimo ahí para atrás a ver como nos va es más lo va a dejar prendido yo sé que no se va a mirar mucho pero bueno pues ya lo bajamos ya lo bajamos el toquecito de ahí de la rampa a ver como nos fue vamos a apagar ahora mira lo bueno